El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador encuentro internacional con la participación de representantes de Chile, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, intercambiando experiencias e información, la cual para nosotros, por ejemplo, los y las salvadoreños, esto es de suma importancia porque nos permite conocer cuáles son las implicaciones en la vida real que tienen los proyectos mineros, tanto en las aguas, en el suelo, en el aire, como en la salud de las personas y tomando en cuenta que en nuestro país estamos precisamente frascados en una lucha por la prohibición definitiva de la minería metálica, esto se convierte en argumentos sólidos, fehacientes, demostrables de que efectivamente la minería no es una alternativa para los pueblos. En ese sentido, nos sentimos muy honrados, muy contentos de contar con la participación de estos liderazgos sociales, representantes de organizaciones comunitarias, de organizaciones no gubernamentales y esperamos pues que el encuentro contribuya también al fortalecimiento de los lazos en materia de solidaridad, de acompañamiento, de cooperación que tanto necesitamos para ir también regionalizando y avanzando en la resistencia frente a los proyectos mineros. Para este exacto encuentro, algunos puntos desarrollados fueron la creciente oposición a proyectos mineros, que es una tendencia que se ha mantenido en la región y que ha derivado en crecientes conflictos producidos por la actividad extractiva, la cual ha generado reacciones tanto de parte de las empresas mineras como de los gobiernos para contrarrestar la creciente oposición a la minería. Otro punto muy tratado es la criminalización de la protesta social por oposición a la minería, que sigue siendo una amenaza creciente y que pone en riego a las comunidades y sus liderazgos, desde la estigmatización hasta el encarcelamiento o el desamparo frente al sicariato, pasando por las amenazas y las acusaciones de terrorismo y similares situaciones que enfrentan las comunidades que se oponen a la actividad minera en la región. Soy Gloria Chicaiza de Acción Ecológica de Ecuador y somos parte de OGMAL. El OGMAL es el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina y ha tenido la fortuna de conformarse con una cantidad de organizaciones que están vinculadas, que están afectadas por la minería. ha sido una articulación que nos ha permitido fluir información. Es un referente hoy por hoy para América Latina y este referente lo que constituye es un flujo de información, un flujo no solo de información, sino también la posibilidad de poder encontrarnos, de poder generar articulaciones, estrategias comunes, de tener una mirada conjunta de la región latinoamericana, de qué es lo que está pasando en torno a la minería, de cuáles son las estrategias que las empresas están planteando, cuáles son los actores. Generalmente las empresas mineras tienen unas estrategias de actuación y el OGMAL nos ha permitido a nosotros como actores que estamos en los territorios, que estamos trabajando en relación a los conflictos mineros, también tener una mirada que sea estratégica, poder plantearnos cómo responder a esta embatida y creo que es interesante. Hay algunos productos, hay una página, hay una cantidad de instrumentos de las que el OGMAL intenta dotar a las comunidades en esta lucha que es desigual, pero que intentamos tener instrumentos que son desde los políticos hasta los técnicos para poder enfrentar esta embatida extractivista minera en los territorios que muchas veces nos sobrepasa. Entonces el OGMAL intenta hacer una estrategia conjunta, digamos, de unidad para responder de manera regional a la embatida minera en América Latina. Estas realidades hicieron reflexionar sobre el rol en el escenario actual y sobre todo las tareas importantes y urgentes de los movimientos sociales y comunitarios como una forma de exigir justicia ambiental y el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos que construyen otra economía solidaria y justa. ¡América Latina! ¡Toda la cocina, cocina Latina! Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.